Bueno, aquí en el rancho se llama Dios Confiamos. Iglesia, Milagros en Acción. Iglesia es Milagros con Acción. Milagros en Acción. El templo es aquí, yo conozco hace más o menos 30 años. Y todo puede aprender, la persona está grabando este video, se llama Abigail. Es una niña, también hija del pastor Benjamin. Y Benjamin yo conozco hace muchos años. Y Benjamin, enséñame el resto de esta obra, que es una multiplicación, que le ponga más grande el templo. Un muro aquí, mira. Y otro, aquí al lado. Tenemos ahorita tres muros aquí. Ok. Entonces quita este, ¿cómo se llama esa cosa? Brajo. Brajo. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Todo esto lo vamos a quitar en el templo. Nuevo templo. Es una obra para el Señor y para los... ¿Cómo se llama? ¿A mí? Se trata de Calé. Conciertos. Conciertos, por cierto. Ok, conciertos cristianos. Conciertos cristianos. Para ganar almas. Sí, para ganar almas. Hay otro morro, este lado, es igual como estos. Sí, igual como estos. Sí, igual como estos. En el medio. Va a ser un edificio grande. Va a ser un edificio grande. Va a quitar este garaje, este paracito. Onde vejen, con los proyectos extractores. Y... Entonces, ¿qué es el deseo? Va a ser con el... El templo. Va a ser lugar donde hacen estudios de la Biblia. Cuando todo esto está construido, ¿qué está haciendo? ¿Tiene su deseo ahora sí con este? ¿Es la iglesia? Sí, pero cuando tiene todo esto hecho... No, es que la gente va a vender mucha gente. Sí. Va a ser conectado... Todo, todo. Aquí con este templo. Todo. ¿No va a ser tumbas del pared? No. Aquí va a haber la diversión adentro. Baños. Baños. Baños de mujeres y baños de hombres. Ok. Y todo eso que está allá... Que se... Todo tomado. Que se... Aquel escombro. Para tirar rai. Para que no pueda... Agua. Que no venga a dar aquí. Ok. Ok. Gracias, Abby, por esta grabación. Más ratito... Vamos por el servicio. Gracias, Abby. Gracias, Dios les bendiga. Este... Voy a decir mi testimonio. Yo fui salva hace cinco años en esta iglesia, en este ministerio, milagros en acción. Yo cuando estaba en mi adolescencia, que tenía doce años, me quería quitar la vida por problemas familiares, por... Decía que nadie me quería, yo me sentía sola, tenía problemas en la escuela, y muchas cosas que me hacían que yo pensara que nadie me quería, y que me quitara la vida, que me quería matar. Pero siempre cuando yo, este, yo quería hacer eso, había una voz que me decía que no lo hiciera. Y ya cuando yo estaba a punto de cortarme las venas, esa voz siempre me decía que no lo hiciera, y yo siempre lloraba porque yo decía que era una cobarde, porque no me, no me hacía daño. Y yo no me hacía daño, porque no me hacía daño, porque no me hacía daño, porque yo quería salvar mi vida, para usarme y hacer grandes cosas en su ministerio, en su obra. Hace cinco años que yo llegué a esta iglesia, fue en una vigilia, encontré al siervo de Dios, Benjamín Bela Sosa, y él me comenzó a hablar de un hombre que me amaba, un hombre que me quería, y que había dado su vida por mí, y que él había perdonado todos mis pecados, y que murió en una cruz, y que con su sangre, él lavó mis pecados, y que esa persona me amaba. A mí nadie me había dicho esas palabras que él me había dicho, que había una persona que me amaba. Y cuando él empezó a hablarme de aquel hombre que había venido a sanar, a salvar, a rescatar lo que se había perdido, yo acepté a Cristo en mi corazón, él fue el que me dijo que esa persona que me amaba, que era Jesucristo, yo lo acepté en mi corazón, y comencé a vivir a este lugar, él me empezó a cambiar, me empezó a transformar, yo empecé a querer saber más de él, del amor tan grande que él tiene con todos nosotros. Dios hizo algo extraordinario en mi vida, él me cambió, transformó mi vida, transformó la vida de mis padres, de mi familia, de mis hermanos, y él sanó todas mis heridas, todo aquello que yo sentía se fue, en el nombre de Cristo Jesús, y ahora soy una mujer muy feliz, amo a mi familia, amo a mis padres, y lo mejor de la vida es vivir una vida santa con Dios, porque Dios es el único que cambia la mente, los corazones, transforma las vidas, te transforma la vida, salva al perdido, al necesitado, al hambriento, Dios es el único que puede ser algo extraordinario en cada vida de nosotros, si tú tienes un problema, Dios te la soluciona, cualquier problema que tengas, porque dice su palabra que Él es la luz del mundo, y dice su palabra también que estas señales se guinarán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, si bebieran cosa mortífera no les hará daño, y que sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán, y también dice su palabra que por su llaga hemos sido nosotros sanados, y Dios es el único que salva, sana, y pues que el Señor les bendiga, ese es mi testimonio, mi nombre es Julieta Cortés Hernández, y Dios es el único, y estamos muy contentos aquí con el siervo de Dios, con la iglesia, y pues les pedimos también de sus oraciones, amén, para que esta obra siga creciendo y siga salvando más almas, que el Señor les bendiga, amén. 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 Dice la palabra de Dios, mi hermano, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libras, amén. Gloria a Dios, aleluya. Así que en esta hora, mi hermano, dele oportunidad, amén, al Espíritu. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Así vamos a entonar y a seguir alabando, mi hermano. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a cantar a su santo, te doy gloria. Y si la palabra de Dios quiere es digno de toda la honra y de toda la gloria. Amén. Y si la palabra de Dios quiere es digno de toda la gloria. Amén. 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 Soy incapaz de darme vuelta a mi esposa Soy incapaz Porque al golpear a mi esposa Estoy golpeando Mi vida y mi propósito Señor Señor Pérez mi vida Pérez mi vida Antes de pasar Haciendo Dios Que viene Donde Dios lo tengas ¿Cómo se entiende? Antes de entrar en el lugar Dice que tu niña se trae a un hombre Ahora te vas a entrar a un hombre Cuando Dios te da una palabra Y si tú estás llorando Pasa pronto Y te voy a poner la mano Y te voy a poner Adiós 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Número 5 Fuego del Espíritu Santo Dice el segundo Timoteo de Título 1 Versículo 6 Avivese, avivese El fuego, el don De Dios Que el presbitor El profeta, el apóstol El visionero, el pastor Puso sobre ti Por las manos sobre tu vida Ese es el fuego del Espíritu Santo El fuego del Espíritu Santo Yo necesito Fuego para prestar Yo necesito fuego para vivir Número 6 El favor de Dios Dice Juan de Título 12 Versículo 26 El favor de Dios Está con mi siervo Y con caminar Con mi Cristo, con Jesús Usted camina con Jesús Usted tiene un favor Con el Padre de los Cielos Amén Número 7 Sabeduría de lo Alto ¿Qué es el más mejor Que el escándalo de los Cielos Amén Usted en su vida Para una meta Para ser ganador de almas Ganador de almas ¿Sí? Porque dice En la palabra De Dios El que gana almas Es sabio Pero ahorita Es 1 y 30 Es una palabra de Dios Entonces ¿Eres sabio? Ser ganador de almas ¿Cómo ser ganador de almas? Ser lleno de Jesús Jesús almas Y su corazón Es un corazón De amor Por las almas perdidas Amén Número 8 Es el más difícil Por todos los hermanos Que sirve la señora Amor Sacrificio Por su familia Hay muchos hermanos Sacrificio Todo 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 A su familia Para predicar el evangelio Y vuelto atrás Su familia No está en la casa Su familia No quiere más Porque nunca está en la casa Con su papá Nunca está en la casa Con su familia Hermanos Amor Amor Sacrificio Por su familia Jesús Dice en el vicio Que aquí en los 5 Dice Por medio de su palabra El hombre Que ama a su esposa Ama a sí mismo Entonces Ama a su familia Ama a su hijo Ama a su familia Más que su trabajo Más Que dice gente Más De todo Está en su recorrición Hay muchas cosas Ama a su familia Sacrificio Ese Es un buen voto Ocho votos Vuelve a los votos Llenadora Jesús Cederé por la palabra de Dios Lavado por su sangre Púlpito Rociado Con sangre Cuevo Del Espíritu Santo Por favor El Padre Servir De lo alto Amor Sacrificio Por su familia La persona Si quiere Orar conmigo Y Por un mismo Sele Y Quiere Ante Dios Partice conmigo 20 votos Aquí la Alza Rápido Quiero hermano Quiere hacerlo bien Quiere Apagar Este Un mentito De oración De 8 votos Es una oración De bendición Pueden Amar Bendición Sobre su vida Ustedes Pueden salir aquí Como ganadores De armas Y en el nombre de Jesús Aleluya En el nombre de Jesús Y en el nombre de Jesús De ser ganadores de calmas Por amor sacrificial Por su bendiga Santo Y en este campo Con su presencia Capitán Es robar Con su presencia De todos los engels Santo Y en este campo Para glorificar En Cristo Espíritu Santo Con su llenura Aquí Con su llenura De Jesús Aquí Jesús Venga aquí Con su presencia Y O aplica su presencia Que todos Los hermanos De ellos Puedan salir Con la campanita De protección Tú estás con ellos Jesús Con su llenura Todas las personas Quieren ser discípulos De Jesús Discípulos De Jesús Discípulos De Jesús Han repartado Por el Evangelio En el nombre de Jesús Aleluya Aleluya Este músico Se ha repartado Por el Evangelio Y en el nombre de Jesús Cerco de los hermanos Aleluya Gracias Vamos a empezar A ver 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 Gracias por sacrificiar, por su felicidad, gracias al Padre, gracias al Padre, tiene ese deseo por sus siervos, por su pueblo, conocer personas con mentes, este con ocho votos, es mentes por su menor. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Bueno, esta mañana, yo quiero palestrar gente con muchas cosas, pero yo soy predador de amigamiento. ¡Gloria a Dios! 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 Toma si quieres el rumbido como se siente, recibe su milagro, acércate de aquí, aquí, ok, voy a romper un poquito, entonces te deseo, vamos a hacer, enseño, ya, enseño, bien, aquí, ok, vamos a volar, Espíritu Santo, no con miedo, pero con corazón, no con miedo, con deseo, sea un cliente, llérenme con su presencia, pero Jesús, Espíritu Santo, Padre, gracias, ok, yo soy un siervo y rumbo en mi carne, pero por su aspecto santo, puedo ser cosas por su fuerza, por su presencia, y, quienes hermanos, responden, hermanos, y ser convidentes, convidentes, ser testigos de la palabra de Dios, sermos convidentes de la palabra santo, cuando Fruit de Dios, llérenme, 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 llérenme con su presencia, aportado, veamos con el angelio de Cristo, para construir el kilómetro, y en la vida de Dios. ¡Gracias! 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 La palabra de Dios esta noche es así avivamiento sanctification y resulta multiplicación el deseo de Dios para multiplicar su presencia en esta tierra Él puede multiplicar su presencia en esta tierra por medio ambiente hombres, mujeres jóvenes niños, niños, no importa con el llanudo de Jesús si tiene llanura de Jesús usted no tiene nueve quedes en esta tierra para servir a su hermano que pueda ser una joven de la llanura del Espíritu Santo y esta niña está apartado también esta niña también apartado en el nombre de Jesús ¡Gracias Padre! con su amor todo conoces por su amor por su llanuras fue salvo con las llanuras de Cristo todo va a ser bien Aleluya vamos a leer tres versículos en tu vida gracias Señor y después de esto voy a hablar otra vez Zacarías 4.6 entonces respondió y me habló diciendo esta es palabra de Jehová a Zuru Paul que dice no con ejército ni con fuerza sino con mi espíritu ha dicho Jehová de los ejércitos Aleluya aquí en el Nuevo Testamento es en Juan 3 versículo 16 porque de todas maneras amo Dios al mundo que ha dado a su Hijo un ejército para que todo aquel que en él cree no se pierda Aleluya paz tenga vida eterna en el tercer versículo 1 de Pedro que te otro uno versículo 2 el ejidos según la presencia es antepasado ese fue el amor de Dios el crecimiento de Dios antes de creación del mundo en presencia Amén de Dios Padre en significación caminando nosotros proveer la significación del Espíritu del mundo para obedecer como yo hablo con hermanos como hablo algo aquí afuera y la palabra de Dios supidece para ser una persona perecido que el abeo y la habitación de esa bendición va a multiplicar su descubrida por milagros transformando su familia su vida su campo su trabajo todo lo que lo hace va a ser complicado todo lo que va a hacer cuenta esa persona es un cristiano porque pide los mirados en su vida aleluya saca la misión del Espíritu para obedecer y ser rociados ¿qué huele? ¿en la causa? con la sangre de Jesucristo ¿qué es el auto? rociado con la sangre de Jesucristo ¿quién enseña algo sobre eso? porque dice así después el Espíritu el Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo porque Dios quiere ser un cuerpo ser un vidente 100% con su vida con presencia de llenura de Jesús y resulta que no puede ser rociado con la sangre de Jesucristo aleluya y la sangre de Jesucristo es la poder de Dios aleluya quiero ver el poder de Dios aleluya no es el poder de Dios así dice no es el poder de Dios es el poder de Dios es el poder de Dios hermanos el poder de Dios es la sangre de Cristo la sangre de Cristo la sangre de Cristo tiene poder aleluya se ha confinado con la sangre de Cristo gracias y paz José José Montefricado aleluya 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 al fin momento quiere ser que es la sangre de Dios que es la sangre de Dios aquí ahí está en ese tres versículos en el 4 versículo 6 Juan 3.16 usted tiene vida interna en Cristo Jesús ¿vale? sanguinación antes de presencia de creación Dios preparó esta sanguinación por su pueblo que a Él le ama del Espíritu Santo para obviar el ser y ser bronceados con la sangre de Jesucristo gracia y paz a los seres multiplicados aleluya ok escribir corral vamos a predicar aleluya Padre Santo acá yo me enseñe su palabra ahora sí lléname con el resto de tu ensay con su cabramiento aquí hombre con su presencia Padre Espíritu Santo con su trabajo en los corazones todo aquí buscando Jesús con su corazón gracias por esta palabra en el nombre de Jesús ok el número uno hombres de guerra número dos llamamento santo número tres yo os llamaré y siempre llamaré y ¿qué llamaré? usted no conoce Cristo en este no sé Dios llamaré el ser de mi Cristo Él ama tanto pudiendo la cruz del caballo amén dice en 1 Samuel de 5 10 versículo 26 los hombres de guerra cuyos corazones Dios había tocado Dios trabaja en estos momentos hace milagros un hace su mismo Dios está buscando hombres de guerra la paralea más grande es el sí mismo ya odia que piensa mi cocina odia que piensa mi suegro odia que piensa mi esposo no es algo por su esposa porque no es algo hombre mujer de guerra cuyos corazones Dios había tocado si no viviente rociado por el sangre de Cristo recibe la bendición de su gracia número 2 de llamar llamamiento santo dice aquí en 2 1 versículo 9 quien nos salvó llamó con llamamiento santo no conforme a nuestras obras es nada que hace ober nada que hace ustedes Dios mandó su Hijo Jesús para hacer todo en la cruz del caballo muchos pensaban que pasa con todos mis todos maravillas y todo que hacen el primero 30 años el primero 33 años antes de la crucifixión si todo está bien la obra de Dios Jesús fue sacrificio su cuerpo como una oveja para ser más friendly por mis pecados jefe de pecados quien no salvo llamo con llamamiento santo no conforme a mil obras sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo antes antes de los tiempos de los cielos cuando veis la presencia del tiempo Dios con su amor vamos así a una her el mundo amén y número tres Dios llamaré y siempre llamaré porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos para cuantos el Señor nuestro Dios cantaré aleluya es en hechos un principio en hechos aleluya vamos a terminar con tres palabras apartado santificado y otra vez amor por almas corazón de Jesús y en el de Jesús va a ser ganador de almas eso es el palabra almas la platicación de palabra Dios es locura para esa es la palabra Dios enseña a mí esas tres semanas preparados para venir aquí yo vengo aquí con la palabra en obediencia apartado santificada por almas amén vamos a hacer con conclusión vamos a leer cinco versículos y vamos a terminar romanos que artículo uno aleluya tienen que buscar o que? si todos saben Romanos Catrículo 1 Catrículo 1 y después Géptos ok es el testimonio de Roberto es el testimonio de Pablo es el testimonio de miles de predicadores Pablo hermano Roberto siervo de Jesucristo llamado a ser a pastor con el llenado de Jesús apartado para el evangelio de Dios así es ya yo enseño que es mi pacto aquí es el versículo si está en el pacto amén Romanos 15 y 16 en el mismo libro es casi el último libro antes de de los 16 desde aquí Romanos 15 y 16 para ser ministro de Jesucristo a los gentiles ministrando el inventario de Dios para que los gentiles les sean ofrenda agradable santificada por el Espíritu Santo es obra del Espíritu Santo y Dios quiere trabajar por nosotros rendido con el llenado de Jesús y la vida va a ser diferente en todo el mundo por nosotros vamos a ver que ya está apartados santificada vamos a ver Proverbios 11 y 30 esa parte del libro yo necesito leer así el libro no en mi notas porque ya es certeza que hermano Roberto está predicando que dice la palabra de Dios es pura palabra de Dios pura palabra de Dios 100% ok Proverbios 11 y 30 el fruto del justo el justo es el cristiano la persona con corazón tocado de Dios ¿no es? ¿no es? es árbol de vida y el que gana almas es también sabe del día de lo alto es más lindo es como es más elementario es sencillo es algo fácil es no complicado la sabiduría es antes de de mucho conocimiento recibe la sabiduría la sabiduría es el temor de Dios y el otro temor es la sabiduría oye mi aquí es más sencillo el que gana almas es sabio ¿amen? vamos a hacer la conclusión dos lugares en el bílbrio y 6 es 6 38 8 si el versículo 1 más el versículo 8 es sobre una red este red fue una red justo pero un día tiene un problema como desde aquí el llamamiento santo que nos salvo y llamo con llamamiento santo no conforme a nuestros pobres nuestros pobres es algo carnal ser suyenta ser bendigo ser así a Jesús ser lleno de Jesús vive por su sabiduría ser discípulo de Jesús ese rey en aquellos días en aquellos empermón en muerte y vino a él el profeta Isaias hijo de Amos y le dijo Jehová dice así ordena tu casa porque muriás y no vivirás el recibe la mala noticia con su casa en muerte las bolías de noche quiere decir aquí entonces vuelvió si querés su rostro a la pared y hizo una y dijo Jehová y dijo Jehová te ruego que te te acuérdate 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 ahora que ha andado delante de ti en verdad y con entero corazón y que ha hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos y lloró y si querés con gran lloró tu corazón que lloró lloró gran lloró grandes palabras están vistas como ahí entonces vino una palabra de Jehová a la profeta y le diciendo ven a hacer diez Jehová Dios de David dice así he odio tus conexiones y visto tus inérgimas ve aquí que yo anado a tus diez quince años wow que amor de Dios aleluya versículo seis y te libre a ti y a esta sider de manos de rey a siria y a esta sider en pared y esto te será señal de parte de Jehová que Jehová para esto que ha dicho y aquí yo haré volver la sombra por los grados que ha desciendido con el sol y no reloj de acas diez grados atrás devolvió el sol diez grados atrás por los cuales había desciendido hermanos queridos hermanos Dios puede ser milagros más grande que esto en su vida se humillace su mismo todos los días con las fotos de esta predicación y anuda Jesús ser ganador de almas una mejor sacrificio por su bendiga y promesión en otro simple promesas lavado por el centro ser un estudiante de la palabra de Dios de fuego avivese el fuego en su corazón y sabes usted tiene la favor del Padre Santo sea un peligro cercano a las almas vamos a apocalipsis vamos a escuchar que dice Jesús sobre eso amen apocalipsis capítulo 3 desde aquí 18 por tanto yo te aconsejo que de mi compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu vestidez y oye tus ojos con colorido para que veas yo repete castigo a todos los que amo si pues saloso arregéntete esa es su palabra mi hermano Roberto es una palabra y por todos los hermanos porque dice mí castigo y hace reprendo a todos los que amo es el amor de Dios como me hace mi corazón sin quebra es mi amor a Dios para multiplicar todo estar en su vida por su gloria amén vamos a ver Espíritu Santo con su presencia yo con su presencia con el cliente de su palabra los profesores aquí está escuchando para vivir con el avivamiento de su definición y participar de su maravillosa multiplicación de maravillas milagros enseñas señales vengan vuestras salvos nuevas virtudes de Cristo aleluya nombre de su el persona ahora levanta de su pie no conoce Cristo ahora si tu momento ven el persona aquí un persona aquí no conoce Cristo vende aquí para recibir esta noche de Jesucristo como su Salvador esa es la obra de todos los creyentes para levantar Jesús el buen Salvador para usted también para ser una persona llena de Jesús viviendo su movimiento su precioso vida en esta tierra la conclusión de esta predicación la sangre de Cristo está tomando todos las personas convivientes en conviviencia con la subida de arriba de alto con la bendiga de Cristo ¿están listos por el bendiga de Cristo? los convivientes están arriba Cristo pasa vida en la raptura yo puedo venir esa noche amén aleluya con la ¡Gracias! ¡Gracias! . ¡Susar! . ¡Gracias! ¡Gracias a Avenue. Díganse de noche, no soy sábado, no caes seguridad, caes de noche, pues recibe el grito, ya, recibe la seguridad de su árbol. Yo mira, en fin, mira, muchas personas, desde mañana, mañana, próximo día o próximo semana, que fui al hospital, pergunto, ¿me está la persona cuando? Pues ya, recudió la noche. Nadie tiene seguridad de mañana, hoy, con todos sus cambios, y le ponen, descansa su corazón en Jesucristo. La persona, aquí, tiene miedo, tiene, no sé, esto es como, ¿vergüentes? Un miedo, con gente, de gente, ya, oye eso, mande a Dios, salvas tú y Dios, yo no soy nadie, yo, 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 yo ¡Gracias! 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 Por el fin de olhar la paz Y seguirás bailando Jesús El Espíritu del Diablo 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias al Señor! ¡Díganle que estás santo! ¡Gracias! ¡Gracias! Bendice alma mía, Dios. Bendice a todo mi ser, su santo nombre. Bendice alma mía, Dios. No olvides de todo de su bendición. Él es el que perdona todas tus identidades. Él es el que sana todas tus dolentes. Él es el que sana todas tus dolentes. Él es el que descarga de tu vida. Él es el que te conona en favores y misericordios. Él es el que sace en tu boca. De modo que te regoanece a su manera. ¿Ya está listo para tu hijo? ¿Quién va a tener en la salida? Bebe. ¿Pasarte? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!